como estan gente de youtube empezamos con un nuevo video para el canal y yo se que si extrañaban la intro del principio y bueno aquí les mostraré como me ganar samurai zombie y tres gameplays que se los resumiré en pocos minutos para que no se haga muy largo el vídeo y bueno aquí para ganarme samurai zombie compré la gema de la suerte cuesta 30 diamantes luego lo compré y de una a la primera bueno en realidad yo no lo compré lo que lo compré fue mi hermano pero bueno aquí este gameplay será de la cuenta de mi hermano ya que mi teléfono no me permite grabar bien así que aquí vamos a ver el traje bueno aquí lo reclamamos y ahora procederemos a equiparlo esperen un momento bueno aquí vamos a seleccionar a miguel para equiparle al samurai zombie el traje del samurái zombie bueno la máscara los pantalones y las botas quedó una pasada esto de aquí es lo más bacán que he visto hasta ahora pero bueno sigamos bueno aquí mi gente ya empezamos con el gameplay así que vamos a caer por aquí vamos vamos que si lo lograremos esperemos matar unas cuantas personas por allí bueno vamos a caer por aquí por donde están este avión destruido bueno mi gente quito menos rápido a tenemos por aquí porque cayó alguien a ver no no ahorita no quiero amigos tiras en infierno soy el cazador de armas muere maldita de una somos los cazadores de armas vamos a buscar más gente por aquí sé que por aquí cayó más gente a ver a ver por aquí tenemos a alguien ese que está parado allá muere maldito de una ese ni se defendió no 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 esperamos para atrás vamos a ver quién es creo que por aquí atrás está creo que por aquí está el avión destruido allá está escondido a ver a ver a ver démosle debajo de una este descontémoslo a ver antes que nos mate y muere de una no supo qué hacer ese mal a ver lo último no rapidito a ver qué tiene bueno tiene algo más o menos pero no mucho a ver cubrimos no nos vamos de aquí por las mismas un saludito y a volar vamos bueno mi gente aquí se nos buggear el juego porque se nos va en internet pero aún así lo acabamos a este pendejo a ver a ver a ver aquí se nos buggear el juego y nos bajamos nos bajamos rápido pongamos la escopeta y vendemos de una este mal y jacatatata y te baja el infierno de una lobby ese pendejo bueno un saludito para que te vayas tranquilo donde tu mamá bueno continuamos con este y nos dio el layer wey ese vámonos de aquí mi gente vamos a buscar más gente a ver qué tenemos por aquí vámonos cuatro personas no están viendo tres o dos estos pendejos están yendo rápido no a ver qué tenemos por aquí bueno mi gente aquí están dos autos este es el auto nuevo este parece un lamborghini yo lo bautice como mi nuevo pequeño bandido si se acuerdan de ellos los que son antiguos en el canal sabrán de qué estoy hablando bueno mi gente aquí tenemos a alguien por aquí a ver este güey verá pasar su muerte cerca entre sus ojos regresemosle para darle de baja de una este pendejo a ver muere aquí nos estamos vengando como cuando nos chocan a volar pajarito bueno te chocan y eso sí que te cabrea que te maten de una así que vamos a darle vamos a buscar más gente vamos a dejar ahorita aquí parece que va a dar bien a ver y a este lo vamos a chocar también y uno, dos, tres a volar pajarito váyase el lobby bueno ahorita vamos bien vamos a ver qué tenemos por acá están alucinando un rayo se va a esconder bueno ojalá que no nos dé de baja porque ya hay que cambiar de auto este ya está muy acabado ojalá que no nos dé de baja cuando nos bajemos a ver no 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 qué me estás contando no bueno mi gente vamos con el siguiente gameplay aquí nos dieron de baja vamos con la nueva actualización son tres gameplays bueno mi gente aquí vamos con la nueva actualización ya muchos la han de conocer así que vamos a ello este gameplay ya lo tenía grabado desde la otra semana así que bueno estábamos en platino 2 en la temporada pasada pero bueno a ver a dónde nos dejarán así ya recuerdo nos dejan en plata temporada 7 nos dejan en plata 3 pero bueno actualmente ya estoy en platino 1 bueno esta es la cuenta de mi hermano no como les decía aquí vamos a caer a ver por Brasilia este es el segundo gameplay del video mi gente ya no no más no queda uno ya mismo el de ya mismo creo que se van a sorprender este pendejo que me acompañaba le dieron de baja de una porque cayó lejos le dije que ayer era aquí pero no no hizo caso como algunos se emparejan aquí contigo pero a mi te sigue aquí nos tocará campear un jato mi gente ya verán ya verán por qué ya verán por qué aquí vamos a campear un jato y verán cuánta baja nos hacemos así que nos haremos llamar el Samurai Camper Samurai Zombie Camper o como le quieran llamar aquí entró uno de una le damos a la baja este pendejo esperemos a ver si alguien lo viene a rescatar o lo dejarán morir de una como hacen muchas esperemos a ver quién viene parece que se escuchan pasas pero a ver a ver a ver quien sube quien sube quien sube murió este pendejo a ver quien sube y ahí entró el otro muere de una y es Spaz también como yo pero no la supo utilizar a ver si alguien más viene a ver 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 a parecia se escuchan pasas a ver a ver a ver a ver a ver quien viene a ver a ver sube rápido no mi gente aquí estamos haciendo la del camper o la de la estrategia como le queda en llamar a algunos muere maldita muere muere de una le dimos de baja, acabemos la de una para no dejar cabo suelto a ver si alguien la viene a rescatar, aparece por ahí viene alguien, vamos a ponernos al otro lado para darle de baja de una también y llevarnos a esta otra kill muere también te vas al lobby de una, muere a ver, a ver, a ver ya tenemos cuatro bajas, si somos unos pros, somos unos buenos camper bueno a ver, bueno que me estás contando bueno mi gente aquí estamos con la última partida del video, así que empecemos caigamos por aquí por hangar a ver, vamos a ello lanzamos bueno estoy jugando en duo clasificatoria ojalá que no lo mate como en la otra partida que lo mataron de uno vamos a sacar por aquí, a ver que encontramos a ver, a ver, a ver bueno a ver, vamos a ver que tenemos por aquí, vamos a buscar armas a un botiquín un spas bueno, listo para corta distancia la mochila una UMP bueno vamos a darle, parece que por aquí hay gente a ver ya les tenga duro contra el muro de este pondejo vamos a ver si lo podemos ayudar dispara, dispara, dispara vamos, vamos la catamón no, 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 no nos están disparando vamos, vamos, vamos coge, 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 coge y cuando vamos por aquí mi gente a ver si nos buscan o los esperamos aquí tal vez se escuchan disparos ya le dieron baja le dieron de baja a este pendejo vamos a esperar a que se vayan para salir ya estamos en desventajas ellos son dos y nosotros uno vamos a ver que hacemos parece que por aquí se escuchan pasos ya se va, ya se va, ya se fue salgamos de aquí salgamos de aquí salgamos camping vamos, vamos vámonos bueno mi gente coge un vehículo solo porque aquí veo un Hydrog que cayó por aquí y esperamos encontrar algo bueno para encontrarme una grosa o algo por el estilo WTF este internet se que está de la mierda si una grosa vamos, equipemosla rápido chareco nivel 3 bueno a ver vamos de aquí de una vámonos bueno mi gente me dirigiré ahora hacia ahora hacia ahora hacia ahora hacia bueno ya quedan 7 personas bueno vamos a hacerla del campero un rato por aquí hasta que queden menos personas y llevarnos la partida esto es estrategia mi gente bueno algunos están en contra otros otros si les gusta campear otros no pero bueno bueno mi gente yo campeo a veces cuando ya no tengo más opción así que vamos a ello a ver ya quedan 3 quedan 3 bueno mi gente ya se va a cerrar la zona así que vamos a salir de aquí salgamos de aquí vamos a buscar a los últimos 2 que quedan ya vamos a buscarlos por aquí por aquí cerca donde están están por las casas de allá por la casa del campero por la casa del campero ya se están dando duro ya se están dando vamos a esperarlos aquí a ver si queda uno o los cogemos a los dos ya se está cerrando la zona mi gente aquí van aquí van vamos vamos plácata plácata vamos vamos dale dale plácata 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 y ya quedan unos plácata 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 vamos vamos bujack mi gente nos llevamos la partida si vieron esta estrategia que hice mi gente estamos en oro 1 vamos a oro 2 aunque actualmente estoy en platino bueno mi gente si les gustó el video denle like comenten compártanlo hagan esto con el video suscríbete al canal si no estás suscrito nos vemos en el siguiente video esto fue Ariel Gamble Pro hasta la próxima a ho hagan no 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 ¡Gracias!